Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y bueno, Giovanni Morales ya está más que listo para presentarnos lo viral del día. Hoy, viernes 4 de septiembre del 2020, se acabó la semana, Gio, gracias a Dios, hay que celebrarlo, no terminó con nosotros, cerca, pero pero no tanto. Gio, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, afortunadamente estamos, y eso hay que agradecerlo, ¿no? Así es. Ya es viernes, y la verdad es que eso se disfruta muchísimo. ¿Con qué vamos a iniciar, Gio? Javier, ¿te acuerdas? Hace unas semanas presentamos aquí a esta mujer, ella es una personalidad, que le tomaba la temperatura con la pistolita, y soltó su frase ahí de más en menos el recuerdo de ese maldito amor. Bueno, pues ahora un joven, Javier, también llegó a hacer estos protocolos de las medidas sanitarias, y cuando le tomaron la temperatura, pues le fue peor. Vamos. ¡Ándale! Se dejó ir con todo, Gio. Sí, sí, se dejó ir, Javier. Prácticamente murió. Evidentemente, el video está yo preparado para eso. Lo que hiciste la señorita de la pistola, pues sí, hijo, Dios mío, le disparé. Sí se sacó de onda, ¿no? Aquí sí lo relevante, bueno, es como cae él, pero la cara de la señorita que le tomó la temperatura es una joya. Sí, como diciendo, ¿qué está pasando, ¿no? Está buenísimo. La mujer sí se espantó, Javier. A él sí le mató su recuerdo de ese amargo amor, pero completito, ¿no? Completito, Javier, se fue al suelo. Así es, ¿qué más, Gio? Por otro lado, Javier, bueno, es que en redes sociales uno ve de todo. Esta mujer estaba cargando a su nieto en la espalda con un rebozo, Javier. Jesús. Estaba felizmente presentándolo, digamos, ante la sociedad, en redes sociales, y de pronto, pues, se le fue al suelo. Vamos a ver. Dios mío de mi vida. Amigos, les presento a Leonardo. H. Leonardo, espérate ya. Amigos, les presento a Leonardo. Es su nieto, no puede ser. Amigos, les presento a Leonardo. La última vez que la madre deja al hijo con la abuela. Se acabó. No más. Dice Javier, el pequeño, si se da cuenta, como que se trata de sostener del chombo de la abuelita y se va al suelo. A ver, ¿qué es lo que dice la abuela? A ver. Hola, amigos, les presento a Leonardo. A la madre. A la madre, ¿cómo le va a reclamar que haya azotado a su nieto, eh, a su hijo? Dios mío de mi vida. Dice, a la madre, se cayó. Sí, no, a la madre, no me lo va a volver a dejar en la vida. Jamás, se acabó. Se colgó del chongo, este, el nietecillo, lo llevaba en un, en un reboso, atrás en la espalda, y justo cuando lo iba a presentar, bajan. Y se oyó el, se oyó el trancazo, ¿eh? Sí, pobre niño, Javier, pero también no se amarró bien el reboso, como que nada más lo tenía a las manos. Dios. El niño se ve pesadizo y obviamente se fue al cuadro. Todo sea por ahí, las cámaras, el tiktok, ay, qué cosa bueno, ni hablar. Por presentarlo, Javier, en redes sociales, pero hay que tener más cuidado, porque un golpe de esto sí, sí les duele, ¿eh? A la madre, ni hablar. ¿Qué más, Gio? Ay, Javier, es, es, pues, esta historia más bien la compartimos, pues, para que veamos hasta dónde hemos llegado en esta era de la pandemia y en esta era de las redes sociales, porque un chico, ¿sí? Es muy famoso, mexicano, se hizo famoso solo por hacer una caminata, un desfile, imagínate. Bueno, pues, su popularidad es tan alta, Javier, que decidió compartir saludos, pero no son gratis, los cobra a mil doscientos pesos. Ándale, hay muchos, ¿eh? Hay muchos artistas que se han sumado a esta tendencia de vender sus saludos, Gio. Es una grosería. Pues, sí, la verdad, la necesidad es tremenda, pero sí está complicado vender un saludo, ¿no? Pero, pues, obviamente, para que obviamente ustedes se queden súper felices, para que, pues... Por lo pronto, eso es fuera. Sí, estamos todos fuera. ¿Estamos todos fuera? ¿Qué está pasando, Gio? Vamos a ver, está pasando, prácticamente, vamos a ver la imagen donde compartió un saludito de este sujeto, cuesta mil doscientos pesos, ahí la tenemos. No, bueno. Para ver en que lo estamos mintiendo, ¿no? No, pues, ahí está. Yo creo que mejor ni la veo. ¿Qué te parece? Ahí está. Ojalá que esto no le sirva de publicidad, ¿no? Pues, no falta quien. Pues, fíjate, mucha gente se le fue encima a Javier y empezaron a salir los memes de, eh, mejor yo te doy un saludo más barato, ¿no? Sí. Pero es increíble hasta dónde hemos llegado, imagínate, vender un saludo de alguien que nadie sabe quién es. Pues, sí. Que el único talento es desfilar y bueno. Así está la cosa, mira, ya mejor ni publicidad le hacemos. ¿Qué más, Gio? Vamos con los tiktoks de los famosos, los que sí son famosos. Bueno, no, primero vamos con un pequeño, Javier. Sí. Estaba tomando frases y fue muy honesto con tu maestra. Vamos a verlo. Se ve que lo hizo nada más para sacar de sus casillas a la profesora y poder grabar su tiktok, Gio. Exactamente, y la maestra ya llevaba como diez mil veces explicando el mismo tema, Javier, también es una grosería, ¿no? Pero a ver, aquí la pregunta es, ¿quién está grabando el tiktok? La mamá. La mamá, ¿no? Y la mamá seguramente le dio la idea, ¿no? Es que es lo que yo no termino de entender, ¿no? O sea, está en plena clase el niño, ¿no? Clase vía computadora. Y la mamá en lugar de estar, o no sabemos, no sabemos si es la mamá, pero bueno, seguramente es un adulto. En lugar de estar cuidando que el niño preste atención a las clases y colabore con la profesora para que la profesora pueda dar las clases como es debido, se pone a grabarle un tiktok a este niño sacando de sus casillas a la profesora con esta cosa. Algo está mal, Gio. Algo no estamos haciendo bien, ¿eh? No, no está nada bien, Javier, ¿no? Porque además, pues, él está sencillando a tu hijo, que vas a la escuela solo a molestar a la gente, ¿no? En vez de concentrarte en eso. O sea, ¿qué lección le está dando ahí en caso de que sea la mamá, ¿no? El, el, al niño que en plena clase, pues, la mamá esté utilizando su celular para grabar un tiktok. Háganme ustedes el fabrón cabor. Exactamente. ¿Qué más, Gio? ¿A dónde vamos a parar? No sé. Diría Marco Antonio, no sé. ¿Qué más, Gio? Pues, ahora sí vamos con los famosos de verdad. Ella es el bardés, la verdad es que a mí me encanta, porque se puso a bailar mientras estaba en la estamos viendo, perdóname, Gio, estamos viendo a, ahora sí, ya estamos viendo a Gretel Valdés. Venga. En pleno camerino se puso a bailar Gretel, ¿no? Así es, Javier. Ella decía lo que me toco a mi llamado, pues, ¿qué hago? Me pongo a bailar y no estuvo así, ¿no? Muy bella, Gretel Valdés. Hermosa. Sin duda. ¿Qué más, Gio? Ahora sí, vamos con Ángela Aguilar, Javier, que mandó un mensaje a su novio. Bueno, si es que lo tuviera. Vamos a ver. Si mi novio me dice, no vas, yo sí voy porque no tengo. ¡Vámonos! Si mi novio me dice, no vas. ¡Vámonos! ¡No vas! Me mandó su muñeca, Gio, ayer. ¡Vámonos! No, y una muñeca idéntica a ella. Sí, me hizo el favor de mandarme su muñeca y la verdad está preciosa. No va. Puse una muñeca de carne y hueso, me manda su muñeca de juguete. ¡Vámonos! ¡Qué buena onda, Ángela! La verdad. Hermosa. Y además muy activa en esta pandemia, ha sacado sencillos en homenaje a Selena y ahora su muñeca. ¡Qué estilo tiene, no? No, sí. ¡Qué estilo tiene Ángela Aguilar, de verdad! Increíble. Muy bien, ¿qué más? Pues vamos a Omar Chaparro, Javier. ¿Qué hizo, Omar? Lo que le falta es estilo, a lo mejor, a la hora de comer los chilaquiles, obviamente es una broma, vamos a ver por qué. Explícame, ¿qué son los chilaquiles? ¡Ah, los chilaquiles! Pues mira, es tortilla, con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. Pues tortilla, con queso, con crema, salsa. ¿Y qué? ¿No? Pues es que sí, los chilaquiles, los chilaquiles, las flautas, las quesadillas, las gorditas, las pellizcadas de huevo. ¿Qué pasó, Javier? Ah, bueno, ahí ya llevan huevo, ya no nada más llevan chile, crema, queso. Ahí ya es otra cosa. Sí, ahí ya es otra cosa. Pero pues prácticamente todo es masa, queso, crema, cebollita, ya se me antojaron. Unos sopecitos, Gio. Vamos a desayunar, por favor. Unos sopecitos, ¿no? Ah, qué rico. Está bueno. ¿Qué más, Gio? Ya tenemos hambre, Javier. Mucha. Hola, pues vamos prácticamente con el rey de TikTok, porque es el mejor Javier hoy en día. Él es Sebastián Rulli y todo le sale muy bien. Y ahora hizo este trabalero, vamos a ver. No, 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 no necesito ayuda. ¿Cómo está le dito? A ver si lo vas a decir bien, mamá. Pablito escaló un clavito. Pues no, no, sí, viste. El Pablito clavó un clavito. Pablito escaló. Clavó. Pablito, plavito. Y se lo dañaste tú. Los actúa muy bien, Sebastián, la verdad. Hay que decirlo, ¿eh? Lo hace muy bien. Va al tiempo justo para hacerlo. Así es. Gio, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Javier. Buen viernes, querido. Igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No, 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 no Gracias por ver el video.